En Lorca, Caja Mediterráneo ha puesto en marcha un programa de ocio para jóvenes con discapacidad y de respiro familiar. De esta forma se da a estos niños la oportunidad de disfrutar de diferentes actividades musicales y de teatro, además de juegos que les ayudan a desarrollar y a mejorar sus habilidades básicas. En Lorca, este programa ha tenido una gran aceptación, tanta que la CAN ampliará el número de monitores para poder atender a más niños. El compromiso de Caja Mediterráneo va a seguir y si tenemos que hacer menos cultura y menos medioambiente, haremos menos cultura y menos medioambiente, pero atender a las familias, y más en el caso de Lorca por la situación que hemos vivido, se hace absolutamente prioritario y vamos a plantearnos un cambio inmediato para ampliar esto a los niños y a las familias necesitadas.